La Ruta Ribera del Duero es cada vez más internacional. Prueba de ello es que estará presente en Irlanda durante los meses de junio y julio. Durante este tiempo, 50 establecimientos senológicos del sur de esta zona dedicarán su escaparate a Castilla y León y dispondrán en su interior de numerosa información acerca de sus principales atractivos gastronómicos entre los que figura la Ruta del Vino Ribera del Duero. Además, por supuesto, todo el que quiera podrá adquirir alguna botella de vino procedente de bodegas asociadas a la ruta. Hay que tener en cuenta que las importaciones irlandesas de vino español se incrementaron el pasado 2010 en un 24%. Además, el número de visitantes de la Ruta de Procedencia Extranjera se situó el año pasado en el 20%. Ambas cifras se esperan incrementar con esta promoción. La Ruta Ribera del Duero recorre el centro de la península y engloba a cuatro provincias entre las que se encuentra la de Burgos. 53 municipios, 33 bodegas, 18 restaurantes, 16 alojamientos, 8 enotecas, 5 museos y 3 spas completan esta oferta turística y de ocio.